Cuando este amor tan bonito se acaba, no sé si puedo olvidarte Porque has dejado en mi vida, cariño, cosas para recordarte Por ejemplo esas noches, esos días y esas tardes Que compartimos las cosas, del amor los dos iguales Que nos amamos de veras Como no se ha amado nadie Cuanta tristeza llegará mi vida, cuando este amor tan lindo algún día se acabe De lo que si estoy es casi seguro De que yo voy por siempre a recordarte Cuando todo esto se acabe Es más fácil que tú me olvides que yo olvidarte Andele guaracita Cuando este amor tan bonito se acabe, no sé si puedo olvidarte Porque has dejado en mi vida, cariño, cosas para recordarte Por ejemplo esas noches, esos días y esas tardes Que compartimos las cosas, del amor los dos iguales Que nos amamos de veras Como no se han amado nadie Como no se han amado nadie Y no se han amado nadie Cuando este amor tan lindo algún día se acabe De lo que si estoy es casi seguro De que yo voy por siempre a recordarte Cuando todo esto se acabe Es más fácil que tú me olvides que yo olvidarte Es más fácil que tú me olvides que yo olvidarte